Este proyecto lo empezó mi babá en 1975, mucha gente lo conoce. Es a honor al señor Don Roque. Una gran tradición para los que conocimos a Don Roque desde el Maqués Púrpura. El señor Don Roque que era una persona muy, muy, muy especial. Tengo panuchos, manitas, coxitos, salpicón, relleno negro, escabeches y chamorros. Ah, la sopa lima también, como siempre excelente. Hay un postre que es el flan, que es el que siempre me han pedido. Bueno, el lugar es muy bonito, los antojitos yucatecos están muy ricos. Formidable, rico, sabroso, pues fantástico, con la variedad de comida, alimentos y sabores que hay. Sales de lo cotidiano, o sea, te cansas de las tortas, de las hamburguesas, de la pizza y eso está fabuloso en esta zona. Las manitas de puerco yo las recomiendo, los panuchos. Delicia la sopa de lima y las tortas que yo me acabo de comer una, buenísima. Un chamorro delicioso, véanlo, está jugoso, está en su punto. Delicio, mírenme cómo estoy, toda llena de la manita. Los invitamos a que vengan a visitarnos aquí con Don Roque a probar la mejor cochinita yucateca que hay. Estamos en el sur, en la avenida Santana 211, los esperamos con los dos abiertos como siempre. Una extraordinaria alternativa para nosotros, los que estamos de este lado de la ciudad. Es un buen manjar venir a comer aquí. Es la primera vez que venimos, lo vamos a recomendar. La mejor cochinita de México es la de aquí, de este lugar de Don Roque. Me gustaría verlos aquí para darle la mejor atención que se merece. ¡Gracias!